Es muy importante que los alcaldes estén encima de cada uno de estos proyectos. Acá el de Andalucía es un ejemplo de eso, no fue muy bien. Este es un proyecto que si no fuera por el empuje del alcalde, pues claramente era muy difícil que saliera. Estamos construyendo casas. Vamos a cambiarle la vida. Claro, el día que me ven la casa me lloré. Construyendo casas generamos empleo. Lo único que nos queda ya es pasarla, habitarla y que la esposa y los hijos la disfruten. Haciendo casas cambiamos vidas, te está cumpliendo. Construyendo casas generamos empleo. Muchas gracias a todo el gabinete nacional, departamental, municipal, a Gustavo Girón, que fue el gestionador de esta obra.